Como sabéis, los ucranianos han vuelto a destruir el puente en el estrecho de Kerch, el puente que conecta Crimea con la zona continental de Rusia. Y podéis ver los resultados aquí. Esto es lo que ha pasado. Hay uno de los tramos que está literalmente desencajado. Sé que hay gente diciendo auténticas barbaridades. Yo creía que la gente no podía decir más barbaridades, pero está diciendo barbaridades. Ultra barbaridades, del tipo que no os podéis creer. Cuando se lanzó dos Storm Shadows y se hizo un agujero en uno de los puentes que conectaban Crimea con el Istmo, es decir, de Gerson a Crimea, había un agujero de tres metros y medio por uno y medio, más o menos. Y había gente que decía, en serio, que ese agujero de tres metros se solventaba poniendo una plancha encima. Una plancha de dos centímetros de hierro. A ver, señores. Y ese tipo de cosas, como no soy ingeniero, pregunto a la gente. Y la gente lo que me decía, la gente que ha estudiado ingeniería, es que ahí va hormigón, hormigón pretensado. Un agujero de ese tipo, básicamente, condicionaba toda la estructura. Hasta el punto de que podía pasar un coche, pero como pasara un vehículo pesado por ahí, podría hacer hundir el puente. Los rusos lo que hicieron no fue poner una plancha. Los rusos quitaron un tramo y pusieron otro tramo. Aquí hay un problema. Y es que este puente, evidentemente, hay gente diciendo la locura, no de poner una chapa, sino de levantarlo. Agárrate, levantarlo. Y básicamente, como si fuera un Lego, colocarlo de nuevo bien. Le metes debajo una viga y lo colocas bien. Como el que se ha roto la pata de la silla y le pones un palo y ya está. Lo que parece que va a ocurrir, evidentemente no es eso. Lo más probable es lo que dice. Dice, un puente temporal de 250 metros de largo va a ser construido al lado, en paralelo, del tramo dañado en el puente de Kerch. Ha dicho el viceprimer ministro de la Federación Rusa, Marat Huznulin. Desde luego que nadie me diga que esto se levanta o que se pone masilla o que se pone un poquito de celo o pegamento. No me vengáis con esas, que está bien para Twitter, pero vosotros no sois mediocres, aunque Rupert os haya dicho que sois mediocres, no lo sois. Yo sé que no lo sois. Otra cuestión, otra cuestión. El puente. ¿Cómo ha sido atacado el puente? Hay varios vídeos de drones marítimos de superficie, como se dice en inglés. Hay uno de ellos muy en concreto, de cómo atacaba un buque ruso. Bueno, además, os acordaréis, porque era un vídeo muy espectacular en el que se disparaba contra el dron. El dron prácticamente iba haciendo maniobras. No sé si lo estaba manejando alguien a 300 kilómetros y podía... En fin, vete todo suave. La versión oficial fue que había sido atacado con un dron, ese buque ruso, que estaba realizando unas maniobras muy espectaculares. La verdad que muy espectaculares. La versión ucraniana de los medios ucranianos es que este ataque se ha realizado con dos drones marinos, con dos drones de superficie. Básicamente, una especie de cruce entre una barcaza y un torpedo que van siendo guiados. Aquí la cuestión es, con todo el gasto que están haciendo en fortificaciones y la importancia de este puente, yo no sé si habrá algún tipo de red o algún tipo de mecanismos de detección, pero es la segunda vez. Y en teoría, la segunda vez de la misma forma. La segunda vez con un dron. Vamos a ver cómo fue el anterior ataque. Y vais a juzgar, porque hubo mucho debate de si había sido un camión bomba o si había sido un dron. Bueno, fijaos, ¿veis? Es un pedazo de explosión, ¿eh? Es un pedazo de explosión, además pasa el tren al mismo tiempo. Te recuerdo que ese mismo día los rusos estaban diciendo, nada, que esto en dos semanas estaba arreglado. Estaba arreglado. Y luego, ¿cuánto tardaron en arreglar el puente? Especialmente el puente ferroviario. Fue una cosa loca. Eso fue una cosa loca. Y desde luego a mí no me parece casualidad, no me parece suerte, que le dieran justo en el momento en el que pasaba un convoy con combustible para dañar tanto el puente de tráfico rodado como el puente ferroviario, ¿no? Y ahora creo que han aprendido y lo que van a colocar es un puente provisional de 200, 250 metros. Mi opinión, mi opinión del ataque al puente es que es algo que se veía venir. Es algo que se veía venir, este segundo ataque. Y para aquellos, por cierto, es que no me quiero quedar sin contestar otra cosa. Este que veis aquí es el primer ataque, que está en el agua al puente. Y hay gente diciendo que, bueno, que no es tan grave, porque la primera vez es que el puente acabó en el agua. Pero vamos a ver, el hecho de que no esté en el agua no implica que no se tenga que cambiar. Ahí lo veis. Ahí veis el tramo. Es más, hay una foto aérea que aquí lo grave es que está también dañado el otro puente. O sea, veis dos puentes. Un puente que es el estrecho, que es el puente ferroviario. Y el otro puente, que son los dos tramos que van juntos, solo ven los mismos pilares. En el puente, entre comillas, ancho. El puente de la derecha es el que ha sido dañado en este segundo ataque. Pero si os fijáis en la parte de la izquierda, no está completamente alineado tampoco. O sea, no está completamente bien. El problema que le veo yo para Rusia es que si te la han destruido una vez y te la han destruido dos veces, yo creo que no hay que ser la persona más ocurrente del mundo para pensar por qué no lo van a destruir tres veces. Y la otra pregunta que yo me haría, porque si es verdad que han sido drones marinos, porque a lo mejor han sido un... Vete tú a saber, hay otra explicación. Comando que llega allí con un submarino hipersónico enviado por Estados Unidos, que está en... Es un prototipo, no sé, lo que sea. La cuestión es la siguiente, o qué plantean hacer a la hora de defender este área. No creo que sea suficiente colocar buques, ¿no? Porque está claro que los buques no... Si han sido drones, no han funcionado. Lo más preocupante para Rusia es que a lo que apunta esto es que no hay dos sin tres. Y este puente no es como el puente del Istmo de Crimea. Que el Istmo de Crimea, a las 24 horas, bueno, tenían un puente de pontones hecho, iban cruzando los materiales, ese puente de pontones quizá costó 100.000 euros, por decir algo. Era un puente de pontones muy corto. Y el Storm Shadow que lo lanzó, a lo mejor costó varios millones. La economía no va a salir. La economía es esa economía de ir intercambiando un Storm Shadow para que te coloquen un tramo a la semana y mientras te gana un puente de pontones. Pero aquí sí, aquí sí. Aquí tienes la logística, ya veremos cuánto tiempo está parada la logística. La logística por tren no, pero la logística por camión aquí, muy dañada. Yo creo que, bueno, le va a afectar. Y desde luego es la sensación, la sensación de fragilidad. La sensación de que esto les puede pasar en cualquier momento otra vez. Porque del contrario, decidme, ¿por qué no debería pasarles otra vez? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!